y este 30 de abril se celebra el Día Internacional del Niño y Teleantioquia se une esta jornada. Desde la plazoleta de nuestro canal se encuentra nuestra compañera Valentina Muñoz con todos los detalles. Valentina, adelante. Buenas tardes Isa y a todos los televidentes. Me encuentro justo aquí en las instalaciones del canal Tele Antioquia donde se van a llevar a cabo diferentes actividades para celebrar el Día Internacional del Niño. Me encuentro acá con Andrés Higuita, coordinador de contenidos, quien nos va a ampliar un poquito más la información acerca de toda esta programación que se tiene preparada. Buenas tardes Andrés, cuéntenos por favor qué es lo que se tiene programado desde el canal Teleantioquia para celebrar el Día del Niño. Hola Valentina, muy buenas tardes. Vamos a celebrar con la familia. Empezamos hoy a las nueve y media de la mañana con el estreno de Feliz de Semana, el nuevo programa infantil de Teleantioquia. Ahorita a las tres vamos a tener el bazar, una edición especial con niños emprendedores acompañados de sus papás. A las cinco de la tarde el lanzamiento del musical El Principito, una obra bellísima que no se pueden perder. A las siete y media de la noche tendremos serenata con participación de niños también, niños de corporaciones y entidades que promueven la música andina colombiana. Y a las diez de la noche vamos a cerrar este día tan especial con la película Cata Mestiza. Andrés, muchísimas gracias. Ya saben, no se pierdan toda esta programación, vengan, traigan a sus niños y disfruten de todo lo que el canal tiene para ustedes. Vale, muchísimas gracias y qué gran invitación. Gracias.